Como veis, hoy el tema cultural es el protagonista. Continuamos y lo hacemos desde Olite, localidad que el pasado fin de semana disfrutó de la zarzuela. El pasado viernes, la Casa de Cultura Olite se llenó hasta la bandera con la organización de un concierto de la Escuela de Música Jesús García Leoz. De la mano de los alumnos del aula de canto, esta actuación trajo hasta la zona media un concierto de retales de zarzuela, que los olitenses titularon Coser y Cantar. Así, una treintena de olitenses se metieron en el papel de coristas, campesinos, gatos, doctores y caballeros. Guiados por la modista y directora Marta Escudero, trasladaron a todos los presentes hasta Madrid, lugar en el que surgió este género musical y teatral.